Soy el mensajero abrigo Y a Puerto Rico se atracas Y le digo yo que la pena de ti la sacas Torre alba y lluvia de oro Suelen almas al decoro De la buena y de caracas ¡Anda! ¡Anda! Aunque se dieron los balceros La música se destaca Con una salsa sabrosa En la ciudad de Caracas Yo jamás puedo olvidar Lo que nos hemos podido, las orquestas y cantantes, en Venezuela, con islas, saludando a mi gente, a vivos venezolanos, a las velas, a la gente, saludando a mi gente, son aguas muy cristalinas, las que no echamos de sangre, por todas las cosas buenas, yo quiero ser saludando a mi gente, 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 a mi gente ¡Esto es el sol! ¡Que va, que va! ¡Esto es el sol! ¡Que va, que va! ¡Una动! ¡Un fuerte! Aplausos